Bienvenidos a ver como esta Amigos ustedes lo estaban pidiendo Estamos en otro capitulo de esta serie que tanto quieren Así que estamos en la parte 15 Vamos a continuar viendo lo que paso con un único sobreviviente Este usuario de tiktok que esta en el 2027 Que nunca deja de mostrar pruebas Asegurando que lo que dice es verdad Hace muchos dias que no subio un capitulo de esto Así que ya era hora El dia de hoy te vas a enterar de algo nuevo que encontro Algo muy importante Quedate obviamente hasta el final del video Y no te pierdas nada Claro que si amigos antes de empezar con todo No olviden suscribirse al canal muy importante Y activa la campanita Así te llega la notificacion Ah y obvio no olvides seguirme en Instagram Y etiquetame en alguna historia que estas viendo el video Como siempre les digo amigos Si nunca vieron un video de este tema Y este es el primer video que estas viendo de esto Te recomiendo que vayas a ver las partes anteriores Para entender mejor todo Dejo los links en la descripcion de este video En que nos habiamos quedado en la parte anterior Que habia pasado Bueno amigos les recuerdo que la parte anterior A esta persona la empezó a buscar la policia de España Habiamos visto que se esta investigando este hombre Y no solo eso Sino que esta persona se metio en un lugar del gobierno de España Un lugar que obviamente no puede entrar cualquier persona Bueno hasta ahi nos habiamos quedado Y por favor ahora comencemos a ver lo nuevo Que habra pasado Les recuerdo que este hombre es de Valencia España Que toda su situacion todo comenzó ahi Y en el video anterior El habia encontrado unas coordenadas Que lo llevaron a un lugar llamado Lorca Obviamente esta persona fue para ahi Esta investigando Y quiere saber porque esas coordenadas Lo guiaron hacia ese lugar Y como siempre obedece a lo que la gente pide Le pidieron que se meta en una especie de museo Y toque unos mantos que estan prohibidos Que no se los puede tocar Lo guiaron por su casa No coche en la especie de Éxito Y una especie de museo No, 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 no. Y amigos, como les dije que las coordenadas lo llevaron a Lorca, ahora la gente le dice que se meta el castillo de Lorca. Y investigue ese castillo que está ahí. Y ahora vamos a ver que le dicen que siga buscando, que quizás se encuentre un portal dimensional, algo muy importante en ese lugar. Y ahora vamos a ver. Y no amigos, no encuentra nada. Así que decide regresar a Valencia. Algo que le dicen hace mucho a esta persona es que todos los videos los grabó en el confinamiento, en el momento en que se nos obligó a estar encerrados en casa. Y por eso está todo vacío sin gente. Así que ahora una persona lo retó a que muestre ropa de fútbol actual para demostrar que sus videos no son de cuando empezó la cuarentena. Y amigo, no solamente graba todo, sino que se hace una camiseta para él y se la prueba ahí frente al espejo. Bueno, ahora vamos a ver de estas grabaciones que a la mayoría nos gustan mucho. Es cuando este tipo sale a la calle y empieza a grabar todo. Y no hay un solo movimiento. No hay una sola persona, no hay un auto. Así que ahora veamos que estuvo grabando hoy en la calle. Ahora amigos, lo que vamos a ver es que regresa aquel revés. Es un refugio que ustedes conocen que ya vimos en donde él había encontrado un mensaje muy importante que era para él. Y ahí mismo es donde encontró las coordenadas para que vaya a Lorca. Así que obviamente decide regresar ahí a ver si hay alguna respuesta. No amigos, no encuentro nada. Y obviamente decide regresar a Lorca porque es el lugar de las coordenadas. Algo tiene que encontrar. Y ya está. Y ya está. Ya está en este lugar. Así que presten mucha atención porque va a encontrar algo muy importante. Y ya está. ¿Qué pasa? Termino encontrando, amigos, otras coordenadas Y ahí nos deja con todo el suspenso porque acaba de descubrir esto nuevo Obviamente queremos saber a qué lugar lo lleva esto y qué encuentra ahí Por favor, comenta parte 16 y si lo quieren en unos días vemos qué sigue pasando Bueno, amigos, muchas gracias por darme a este video, por compartirlo, suscribiros al canal, activar la campanita, muy importante Y obviamente seguirme en Instagram Así que nos volveremos en la próxima ¡Cuídense! Yo soy Lucas Castillo, bye ¡Cuídense! Y graso a gordo ¡Cuídense! 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 ¡Alto, altito!